Ok, bueno, el día de hoy vamos a estar haciendo la práctica de seguridad de lo que serían los roles y algunos administradores que tendríamos. Bueno, primero vamos a entrar a lo que sería nuestro primer CMD, donde vamos a traer lo que sería un usuario que se va a llamar Admin Axel, que sería el administrador maestro, por así decirlo, la contraseña y el rol que tuviera que sería User Admin Any Database. Una vez que se crea, pues nos va a aparecer el mensaje de que es Successfully Added User y nos va a mostrar lo que sería el rol que tiene Any Database. Después de lo que hicimos, vamos a iniciar sesión. Vamos a tratar de iniciar sesión con lo que sería Admin Axel, prueba 12. Aquí nos va a iniciar lo que sería el MongoDB, pero con este usuario, con el Admin. Una vez que iniciemos, vamos a traer lo que sería un usuario con nuestro primer apellido y nuestro primer nombre, bueno, primer nombre y primer apellido, que sería Axel y contraseña Barrera. Estos van a tener roles de leer y escribir en cualquier base de datos. Aquí nos va a aparecer que es Successfully Added User, como nos apareció aquí arriba. Entonces, eso quiere decir que ya nos tiene el usuario de Axel Barrera. Al igual, vamos a traer un nuevo usuario, que sería aquí, db.tradeUser, con nuestro segundo nombre y nuestro segundo apellido, Manuel López. Entonces, aquí nos vamos a escribir write and write in Any Database. Después, vamos a iniciar sesión con lo que sería Admin Axel, que sería el master. Debemos poner db.out, Admin Axel, prueba 12, que sería la contraseña, que la tenemos en la parte de aquí arriba. Una vez que ya iniciamos sesión, vamos a traer un usuario con las siguientes características, 18.588. Contraseña, es aquí abajo, perdón, me faltan unas comillas. Querte, unas roles, etc. Aquí nos marcaría error, porque como tal, pues, Petshotel no tendría comillas. Entonces, sería en esta parte de abajo, TreadUser, Petshotel, Read&Write y PetshotelRest, nada más read, puro read. Ok, una vez que se haya añadido lo que sería el nuevo usuario, pues, nos estaría dando todo esto. Y el user, 18.588. Y los roles que tuviera, que serían db.pethotel, pues, tendría lo que sería el return write, que lo mostramos de esta parte. Y al igual en PetshotelRest, nada más permisos de leer, que lo pusimos aquí en la sentencia. Al igual, pues, vamos nada más a actualizar lo que sería el usuario master, que sería admin.axel. Vamos a poner db.updateUser. Este lo vamos a cambiar de lo que sería el admin de database, de any database. Lo vamos también igualmente a actualizar a return write any database. Una vez que nos tenga, lo actualizamos. Y vamos a dar el db.getUser, para que nos muestre todas las características sobre este usuario, que serían los siguientes. El id, pues, sería admin.admin.axel. El user id, que sería un número que nos estaría dando ya, como tal, MongoDB. El usuario, admin.axel. La base de datos, pues, admin. Y los roles que tendría en este caso, que sería el role de user any database, que lo creamos en la parte de aquí arriba. Fue el primer role que se le estuvo dando. Y al igual manera, pues, el update, que sería el return write any database. Y, pues, sería el db.update, ya que se le arregó un nuevo role a este mismo usuario. Y para esta práctica, pues, sería todo. Gracias.